¡Hola! Buenas noches. Muertos de frío, estamos aquí en San Fernando con los vecinos de la calle Real. No sabemos lo que ha pasado. Mientras usted duerme, los bomberos trabajan. Vamos a acercarnos al portal a ver qué vemos. ¡Qué vemos! Aquí el cabello de los bomberos, ¿qué habrá pasado? Intentaremos hablar con el jefe, con el encargado de la tropa de los bomberos de San Fernando. Pero está la cosa muy complicada. Hemos visto caras de preocupación, de problemas. Y sabemos lo que sucede. Algo muy extraño en este portal de la calle Real. Mientras usted duerme. Vemos como los porteros y los bomberos salen, entran preocupados. Un chiquillo aquí con la bici detrás mía flipando, ¿qué estoy haciendo? Quiero acercarme, pero no lo veo posible. Lo siento, no lo veo posible. Una farmacia al lado. A ver si necesitarán tiritas, paños, equis. Muertos de frío aquí en San Fernando. ¿Qué va a proser? Intentemos asomarnos, por favor, al portal. Dicenos no, intentemos no. Sígueme, Robert. Veamos qué pone la placa. Gritos, se escuchan gritos. Grábalo todo por tu puta madre, Robert. Grábalo todo. Grábalo todo por tu puta madre, Robert. Grábalo todo. Grábalo. Grábalo todo por tu puta madre, Robert. Gracias. Gracias.